Y de lo bello que escribí, para que me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón para ti. ¿Quién me va a pedir que nunca la abandones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandones?